Muy buenas y bienvenidos a las noticias más impactantes del momento Hoy os traigo algo que la verdad ha dado mucho que hablar esta semana pasada Y es que revisando los datos de un satélite de la Agencia Espacial Europea Científicos han hallado lo que es continentes perdidos bajo la Antártida Sí, como lo estáis oyendo, continentes perdidos bajo la Antártida Que se ocultaron allí, la verdad, durante millones de años Todo esto fue gracias a un satélite llamado Gocé Lo que ha hecho el satélite Gocé, que bueno, que significa en español Explorador de la circulación de los océanos y de la gravedad Pues bueno, lo que ha hecho este satélite ha sido mapear y rastrear La fuerza de la gravedad de la Tierra y bueno, algunas otras cosas en lo que es la Antártida También lo hizo en todo el globo Pero los datos que se han analizado esta vez han sido los de la Antártida Pues bien, el satélite orbitó nuestro planeta durante más de cuatro años Fue más o menos desde marzo de 2009 y acabó en noviembre de 2013 Que fue cuando reingresó la atmósfera Pero los datos aún se siguen revisando hoy en día Y lo que se ha visto es un mapa completo de la gravedad de la Antártida También gracias a ese mapa se descubrió que grosor tiene el hielo exactamente en la Antártida Y bueno, se ha visto también que el hielo en la Antártida, en la parte occidental Pues es mucho más fino que en la parte oriental Sin embargo, ya os digo que no solo se descubrió este grosor Bueno, el grosor de la capa del hielo Sino que también se observó que es lo que hay debajo de la Antártida Y se han hecho simulaciones de cómo se ha podido mover Todas estas masas de tierra que hay debajo de la Antártida De manera que, bueno, que el satélite pudo ver Bajo el hielo, más o menos a una distancia de 1,6 kilómetros de profundidad Así es como lograron saber cómo son esas masas ocultas Que hay ahí debajo Gracias a este satélite, al satélite Igocé Los científicos han revisado y procesado estos datos del satélite Igocé Y es como han llegado a ver los cambios tectónicos ocultos de la Antártida En los últimos 200 millones de años Esto ofreció nuevas perspectivas sobre cómo se formó la Antártida Como veis, el resultado de todos estos cambios Que se fueron dando a lo largo de millones de años Se ve en este mosaico de imágenes Que es de la Agencia Espacial Europea En donde, bueno, además se muestran, como os digo Restos de antiguos continentes ya perdidos Estos continentes se unen y se separan Hasta acabar formando la definitiva Antártida Además, los mapas también mostraron la ruptura de Gondwana Que, bueno, es un supercontinente desaparecido hace mucho tiempo Que albergaba lo que ahora es la Antártida También confirmó que, bueno, que aunque los continentes Se separaron de la Antártida hace unos 130 millones de años Más o menos Esta masa enorme de tierra Siguió vinculada a Australia Hasta hace casi 55 millones de años Y bueno, recordemos que este satélite fue el responsable De hacer el famoso geoide Muchos os preguntaréis ¿Qué es el geoide? ¿Qué es esto que tenéis aquí? Pues veréis Fue un mapa de gravedad realizado por el satélite Gocet Ya hace algunos años Que, bueno, representa la gravedad de toda la Tierra Esto está hecho de manera muy exagerada De manera que lo que se muestra en este mapa Es las zonas donde hay más gravedad Y donde hay menos gravedad ¿Qué pasó? Que mucha gente aprovechó para decir Que esta era la verdadera forma de la Tierra Seguramente algunos de vosotros lo habéis visto por Internet Esto Y resulta que, bueno, que es falso Esta no es la verdadera forma de la Tierra Sino que es un mapa de gravedad Pues hecho por el satélite Gocet Que además exagera muchísimo Para que podamos apreciar Donde, pues estas zonas De máxima gravedad Se diferencian de las de menos gravedad Es decir, es una exageración de un mapa de gravedad Para que comprendamos Estos cambios de gravedad que hay en la Tierra En fin, la verdad Me resulta muy interesante Ver como gracias a este satélite Podemos mirar 1,6 kilómetros bajo el hielo Y así poder ver Sin perforar Sin perforar Lo que existe bajo la Antártida Porque recordemos Que bueno Es muy complicado Perforar O sea, hacer un agujero Y perforar el hielo Y después lo que es Pues la capa de piedra que haya Es muy complicado Es muy costoso El equipo es muy caro Y de esta manera Con un satélite Pues nos resulta muy sencillo Y la verdad Pues yo creo que es una buena herramienta La pena Es que ya no disponemos de este satélite Ya que ya os digo Que además Se hizo hace unos días El quinto aniversario Fue el 11 de noviembre de 2013 Cuando reingresó a la atmósfera Así que Pues ya hace tiempo que lo hemos perdido En fin amigos No me quería liar mucho más Muchas gracias por estar ahí Y nos vemos en el siguiente vídeo De noticias asombrosas Hasta la próxima De noticias asombrosas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!